El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo la mañana de este domingo en conferencia de prensa que se mantendrá expectante por la reunión que el presidente de la República, Nayib Bukele, sostendrá con el secretario general de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Pero nosotros esperamos que tanto esta reunión como cualquier otra y todas las gestiones que el gobierno haga vayan en favor de nuestros hermanos migrantes, naturalmente. Y no solo eso, que el gobierno, el Estado y sus tres poderes incluso, diseñe políticas que verdaderamente resuelvan este problema de la migración forzada. Pero para nuestros hermanos que están migrando, que haya también las políticas de protección, de defensa de sus derechos. Escobar pidió a los salvadoreños no salir del país en busca del sueño americano, que pone en peligro la vida de quienes emprenden el viaje. Deseamos que las familias se fortalezcan y que puedan realizar aquí sus sueños y proyectos. Monseñor Alas pidió al gobierno actual que cree las condiciones necesarias, eliminando las causas que hacen que los salvadoreños salgan del país. Estamos al inicio de un nuevo periodo presidencial y deseamos que las promesas que se han formulado en favor de la población más vulnerable se concreten a la mayor brevedad. Dijo además que el apoyo brindado por el gobierno mexicano es de mucha ayuda, pero que no es suficiente para crear condiciones justas para los más desprotegidos. No es tan sencillo, ¿no? No es así que con poquito dinero ya esto se resuelve. Es necesario empeñarse a fondo y que el pueblo colabore. Yo creo que el gobierno actual lo ha enfocado, ha enfocado bien la lucha contra la violencia y que vale la pena que se le apoye, como decíamos la vez pasada. Pero también tiene que haber una política en favor de nuestros hermanos migrantes. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas. Les pedimos que no olviden sus raíces, que conserven sus valores espirituales.